Es que piensen lo que piensen, será tuya mi vida, aunque murmuré maquete Yo no me enamoré de los tanos que tienes, a tu cuerpo de tu corazón, y así soy muy feliz Pero que poco saben lo que conocen, el amor tan bonito que vivo contigo Te quiero y tú me quieres, y es más que suficiente, los años que yo tengo, demás no me los cuentes Compárate, respetame, para que te miren todos tus admiradores Si, no, no me los cuentes, será tuya mi vida, aunque murmure la gente, yo no me enamoré de los años que tienes De los años que tienes, fue de tu corazón, y así soy muy feliz A esta le gusta comprar el mío, y aunque no tuve el culé, se la vas a cantar Nomás por culé, porque lo sacó, pero mañana nos lo vamos a trancar ahí en la avenida Desafiando al destino de frente, hasta el más infeliz me humillaba Rechazándome toda la gente, más de pronto mi suerte ha cambiado Más de pronto, mi suerte ha cambiado Y esa gente, mi suerte y chosa, ante un mundo vulgar y embustraro Gente hipócrita, ruin, valiosa, que nada le sirve el dinero Que se mueren los mismos que el pobre Y su tumba es el mismo agujero Voy por distintos caminos, voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento vicioso Y esa mano, voy mi amor entero Me quito el sombrero Y respeto al más poderoso Más de mi corazón Pero mi vida Pero mi vida Pero mi vida Me quito el camino Yo le pierdo la mano al río Pero al río Chingas tu madre Yo nunca tuve el calor Y así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela Yo aprendí de grande Para esas cosas nuestras son pobres Las letras nuestras cuando se tiene hambre Por eso vuelvo a este pueblo Como hambre Esta es mi gente Que por nada Aunque me volviera a cargar igual Voy capaz de ser vendido Saludita chiquita Que no tome Yo le tiendo la mano al amigo Pero al río ¡Ganteme el buen puta! ¡Ganteme el buen puta!